Hola hola chavalones, muy buenas tardes Estaba ahorita aquí barriendo la casa La estaba limpiando porque Les digo que ya estamos en otoño Ya se están cayendo bastantes cosillas del pino Y se ensucia bastante la casa Les digo que aquí El único malo es que Como tenemos un árbol, un pino O árboles alrededor de aquí la casa Todo el tiempo, todo el año Sea verano, sea otoño, sea invierno Siempre se ensucia aquí la casa Horriblemente y tengo que estar barriendo Prácticamente todos los días Ya se despertó, se quedó dormida hace rato Se durmió Este, y la dejé que se durmiera Porque ya nos hemos despertado desde las Como las once Ya es la una Y este Y la voy a dejar dormir porque se quedó Tenía sueño, quería tomar sus días y dije pues que duerma Miren, aquí la dejé en la cama Pero ya lo bueno que ya ¿Qué mami? Tiene sus pisillos Trae su mameluco Trae su pijama y le pongo un mameluco Y la dejé así en su mameluco Porque estaba jugando con sus pisillos Dije, la voy a dejar así Comió, se quedó dormida Así que Pues Vamos a cambiarla ahora Y darle a la cama Ya está Ya está limpia toda la casa Y Vamos a Este A cambiarla ya Saben, le pusimos esto con Serafín Bueno, se la puso él Dice que rápido Ya eran como las Cuatro, cinco de la mañana No se recuerdan que esta Mi mamá se la dio A ella Antes de que naciera Entonces se la voy a acomodar bien Porque Esta sabanita se la pusimos Porque Como que estaba muy fría esta Para ella Y me daba como cosita Acostarla Porque nada más de repente Se despertaba Y noté que De que ahora que la acosté así Le puse la A esa Cubija Le pusimos la cubija Siento como que ya Dorme más a gusto Así que dije Bueno, pues la voy a dejar Hace un rato Y ya después Este, se la quito Pero Mientras Le voy a estar dejando Esa cubijita Porque Está frito En la noche Aunque duermos con el calentón Pero todos modos Ustedes saben que Este tipo de De estas Son algo Frías Así que Pues Por eso le estamos poniendo Ahorita esta Esta súper gruesa Y está bien Bien suavecita Ahí está Ya se la arreglo Ahora sí bien Estas Si les dije Que mi mamá se las regaló Bueno, estoy segura que ustedes ya Se acuerdan que esta Mi mami se las regaló Antes de que Lexani naciera Se la trajo de California Ni siquiera sabíamos Si iba a ser niña o niño Pero bueno Vamos a cambiar a Lexani Y vamos a ver qué Le vamos a poner el día de hoy Porque hoy A veces no se ve Que está tan frío Pero Vamos a ver Le puse este vestido a Lexani Y ya que Dijo Pues se lo tengo que poner Porque si no Ahí se va a quedar ¿Verdad? ¿Verdad? Y se lo puse con una manga larga Porque Que no le dé frío Gente Vámonos A ver Vente Uy Mi amor Vente Lexani Que mi amor Vamos a dar de comer Me voy a llevar Su cobijita Y este Oh my god Ese diente Ese diente Uy Ese diente Ya se le puede ver más Dios mío Que me da miedo Ese diente Le tengo miedo Hello It's me ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? A ver ¿Qué tienes? Uy Está enojada Mi bebé A ver ¿De qué tanto se queja? Yeah ¿Quién te entiende? Ni quién tomarla en serio Así Como está con su carilla Tú nada más Estás jugando Bebé Y chocolate Y chocolate Y chocolate Estoy saliendo Con mi pie abajo Oh my god Acaba de comer No sé si tenga sueño Pero nada más Así como la vieron ahorita Es uno de esos días Donde más Dije voy a quedarme En la casa No hacer nada Bueno ya hice qué hacer Pero Sentarme Sagué con la niña A ver Te vamos a cenar Huevito con mole Porque sobró mole Algo simple Me dijo Serafín ¿Qué es lo que vamos a comer? Le dije ayer Me dijo que sí ¿Qué onda? ¿Se prendió el rojo? Ese nunca se prende Miren ¿Aquí ven luz allá? ¿Qué raro? Se prendió solito Señora de Dios ¿Qué onda? ¿Qué mami? ¿Qué? Sí les digo Así que dije Me voy a quedar aquí En la casa Gracias Lo bueno que hoy No está lloviendo Eso este Pero de todos modos Está algo frito Por eso tenemos Los calentones prendidos Para que entre todo el día Ahora sí Porque Más que nada Miren O sea ¿Qué onda? Ok Entonces les digo Este Me voy a quedar aquí Y este Le digo Ciertamente Hemos estado Teniendo los calentones Prendidos Por lo mismo De que se ha estado Algo más frío Y pues Pues hoy aquí Estamos con la Nena La muesito Y hoy será Bien Ver a jugar Básquetbol Así que Hoy es su día De ir a él A jugar Y ya Pues a ver Si estos días Otra vez Vuelvo a grabar Espero Encontrar fresas Si no encuentro fresas Ya dije Voy a usar duraznos Para la receta Nada más que no me gusta Porque como Están almíbar Me gustan más las fresas Porque son más naturales Y más ricas Pero vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde se fue Lexani? Allí está A ver ¿Dónde está Lexani? ¿Dónde está? Uy yo te vi ¿Dónde está Lexani? ¿Dónde está? ¡Hola bebé! ¿Dónde está Lexani? ¿Dónde está? Aquí está Es unas cuatro y media Se está oscureciendo Ahorita fui a acostar a Lexani Que se quedó dormida A ver si se vuelve A quedar dormida Porque esta que la acosté Se despertó Es que vamos a ver ¿Saben? Quiero hacer unas empanadas De ¿Qué son? Si le dices Empanadas de cervezas De cerveza También las puedes hacer galletas Estaba este Porque me dice Mi hermana las hace luego Pero le voy a decir A ver si me puede decir Cómo hacerlas Porque Se me antojan bastante Las empanadas O las galletitas Así que A ver si Le pasa la receta a Mimi Porque Mimi y mi mamá Las hacen Están bien Ricas Pero bueno Por mientras voy a hacer Una gelatina Una gelatina de Coco ¿Se acuerdan que hace rato Les dije que Iba a cambiar esto? Pues Lexani tuvo Un accidente Y me manchó esto Y su camisita Así que Ahorita lo voy a lavar Porque si no olvídense Se va a quedar manchada Y yo no sé Como que Algo tiene La papá De los bebés Que se mancha Súper así Es raro la vez Que se quita la mancha Así que Voy a sacar Mi poderoso Mi poderoso amigo Jabón Sote Que ahí está Miren No sé si se vea el nombre Pero ese siempre yo lo uso Así que ahorita voy a lavarle Esto Porque Les digo que luego Se queda así todo manchado Y me gusta A lavarle Voy a empezar a hacer la cena Lo que es súper difícil De hacer Les digo que no lo voy a hacer Huevito con mole Porque ahí queda un mole Y Nosotros Cuando se trata de mole Luego usamos Hasta que se acabe Yo ya nada más Tengo aquí el aceite Voy a empezar a cocinar Mi Este Aquí tengo mi huevito Y ahorita que se cocina Le voy a echar el mole Y está Lista la comida Y ya está Aquí hay mi huevito Y es que ya no te van a llegar Y llega con Amigo Yo realmente no voy a comer mucho Porque cuando él va a comer Va a comer Cuando él va a jugar Este no No come mucho Por lo mismo de que Dice que luego Se siente lleno Y pues tiene que ir a correr Y así Así que Yo y mis Y siempre me dice Esté comiendo Estas de madera Son las que me gustan A mí bastante usar No sé No me gustan a mí mucho Las de metal Son las únicas que me gustan Y las de plástico Es muy rara La vez que las uso Tengo Si ven ahí Tengo unas cuantas de plástico Pero solamente las uso Por si como para espagueti Como para Azúcar Si voy a hacer agua Es lo único Pero yo ahorita voy a cocinar Aquí mi huevito Lo más que a mí me gusta Que quede como que bien amarillo Que se cocine bien Y nos toca de no estarlo moviendo Si ven O sea ya lo moví Así Y ya lo dejo que se cocine Ya cuando veo que ya se está cocinando Lo vuelvo a mover A voltear Para que se cocine el resto Y no se mire como quemado Y así Se mire como un huevo Así Amarillo Bonito pues Oigan ya están empezando A sacar los comerciales De navidad Oh my god Que emoción Me encanta la navidad Que bonito En serio Que bonito Y vamos con Serafina A ver si este fin de semana Se puede Si no llueve A ver si nos vamos a caminar Al centro de Seattle Porque A ver si ya empezaron Creo que ya empezaron a decorar Fuentes así de navidad Queremos ir Queremos ir Porque Como les digo Llevar a la niña Luego se terminan Que esté un poquito frío Pues vamos Vamos un ratito A caminar allá al centro Y como él sabe Que a mí me encanta Me encanta Este Pues esta época O sea ya cuando Empezan lo de la navidad Y todo eso Más que nada Pues llevar a la niña Para que Como que ella vaya viendo Pues más que nada Si ven A eso me refiero Así me gusta que esté El huevito Si ven Que no esté quemado Y yo en lo personal Yo no le echo sal Al huevo Nunca le echo sal Porque yo soy muy poca De estar comiendo sal Ya por si se la viene Que le echa leche Pero pues aquí tengo El mole Miren Y el mole pues Va a darle Ese toque Perfecto Si nada más Se lo voy a agregar Pero se lo agrego Ya le apague Ya nada más Cosa de echarle El mole También yo hago esto Con el mole verde Para no gastarlo Que no se Vaya en la basura Vaya en la basura Vaya con su juguete Que se desespera Es como un amor Y odio Con este juguete Oh my goodness Huele delicioso Ven Tarán Si ven Ahí está El huevito Con mole Y nada más Espera mi burrito Para Cenar Y lo voy a Acompañar Con aguacate Y a mi Hola baby Hola Que mi amor En serio Cada vez que le veo Ese diente Me da miedo Créame que Cuando Le doy de comer Puedo sentir Su diente Como que me raspa Ahora imagínense Cuando le salgan Los dientes de arriba Estaba Estaba leyendo Que primero Le salen Los dientes De abajo Los dos de arriba Los dos de abajo Después los dos de arriba Y después empiezan Otra vez Los de abajo Los de los lados Y los de arriba Y así Así que vamos a ver Mi Primeramente Dios Mi este Mi meta Es poderle Dar a ella Darle pecho A ella Por todo un año Ya que Quiero Pues ya después Del año Me puede empezar A tomar leche De galón Y ¿Qué? ¿Qué? Pues a ver Usted hable también A ver ¿Qué quiere decir? ¿Ah? ¿Qué? Si les digo Este Esperemos que No me vaya a morder Porque es como que Ya me mordió Varias veces Y me dole Y solamente con Un diente Ahora imagínense Con más dientes Así que Vamos a mantenernos Positivos Y vamos a ver Cómo nos va ¿Me amas? En serio que esa niña Cómo me hace reír Ahorita Ya me lo voy a contar Lo que pasó La tenía en el columpio Estaba jugando Con su juguete Yo no sé cómo Terminó en el piso Lexani Lo bueno que tenía Su cobija Este Pero digo Oh my god Lexani Y nada más Escuché que estaba Pateando Pateando Pues ella en el piso Y ella nada más Y carcajeándose Como que ¿Qué onda? Ella como si nada Ay gordita Chula ¿Tú le das Nada más sustos A mami? Ay Sonia Sonia Baby Quiero agarrar La cámara Mírala La mamá le trajo Una cosita Lexani ¿Qué te trajo La mamá? ¿Qué es? Mochita Mochita Mamá Mochita 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 Oh my god Para el frío Uy Qué bonita Si va a ver Mochita Oh mamá Mochita 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 Mira Mochita Mochita Mira Trae tu pana Y ella bien dejada Mira Hola mamá Oh Mira Tapa Mochita Tapa la mano Lexani Mamá Yes Yes Mochita Mochito Hace mucho frío Está nevando Si Está nevando Dile gracias La mamá Ahí está mami Dile gracias A la mamá Bien dejada Mamá Está bonito Oh my god Está bonito Mira Lo que me pasó Y yo ni cuenta Estaba acá Hablando Platicamente Con mi mamá Y ella Mi mamito Oh my god Que no está bien bonito Este Oh my god En serio Mi mamá So pretty Trae su de esta Bofanda Así que Eso se lo vamos a poner Todo el tiempo Ustedes saben Si a mi A mi me gusta Y más porque tiene Muchos colores So pretty Me tuve que quitar la camisa Porque Lexani me vomitó Y pues Ya son las 7 Así que pues En un rato Voy a meter a bañar Mientras Voy a comer a Lexani Y voy a Ponerla Ponerle su pijama De una vez Ya que pues También ella se vomitó Aproveche Nada más Ve que Que le pongo el pañal Y mira Aproveche Igual cuando le quito el pañal Wow Esa es la primera vez Que le pongo Estos pañales Pañales Espérate mi amor Deluxe Traen un changuito ahí Así que Vamos a ver Que tal nos funciona Este Normalmente Ese se lo pongo Ahorita Se queda dormida Ya sé que se despierta Porque si se despierta Antes de que me voy a acostar Le cambio el pañal Y Ya después Este Le cambio el pañal Otra vez Hasta que se vuelva a despertar Hasta como eso Las 6 de la mañana Cuando Porque luego se levanta Ella Tiene hambre Luego lo voy a comer Y después lo apuesto Pero Este Vamos a ver Que tan buenos son Estos Loves Los de Target Me gustan bastante Porque hasta eso Ella puede estar Varias horas con él Como si nada Nunca se me ha rozado Ella hasta eso Pues también yo siento Que tiene mucho que ver Que la estés cambiando Así que yo ya la cambio Pero le digo Durante el día Si estaba mojada La cambio Pero pues Ahorita vamos a ver Que tal funcionan Estos Pañales Que Este Son nuevos para mi Así que Vamos a darle La oportunidad Y a ver Que onda Si yo les platico Después Y después cuando Vea a ver Como me va Ya les platico A ver si me gustaron O no Y si se lo recomiendo O no Ok Miren ya como está Lexani Pueden creerlo Y nada más Ay hija En serio Pobre columpio No puedo creer Que ya voy Ya edite El vlog 860 Ahorita ya vamos a llegar Casi al 900 Que onda contigo Y este No manches 900 Casi 860 vlogs Con este 861 My goodness Bueno Aquí tengo a Lexani Mirenla Según ella Se durmió dos veces La cosa en su cuna Se despertó Y mirenla Aquí Si usted No se quiere dormir Ahorita la voy a poner En su cuna Y me voy a meter a bañar Yo porque necesito bañarme Así que Vamos a bañarnos Y ahorita Se está exportando El vlog Ya cuando se termine De exportar Me voy a asegurar De que se exporte Al otro programa Y después Lo empiezo a subir Hubiera acabado Hace rato Pero ella se despertaba Dormía Se despertaba Y era como que Ok Pero bueno Ya hice eso Me voy a meter a bañar Y este Será bien pues Todavía no ha llegado De todos modos Tienen muchas horas De todos modos Me voy a meter a bañar Una vez A ver chaval Les voy a contestar Unas preguntas Y voy a mandar saludos De una vez Porque yo creo que Ya voy a acabar El vlog Aquí Bueno Me preguntó Erika Felipe Que cuál es la aplicación Ya te contestó Una chavalona Que usaba yo Durante mi embarazo Y era Baby Center Yo Esa aplicación Solamente está en inglés La verdad No está en español Pero yo la tenía En inglés Y obviamente Cuando les leía Las ¿Cómo se llama? La actualización de mi embarazo Lo buscaba en Google Y este Es en Baby Center En español Pero nada más Le puedes poner El tiempo que llevas Y así Pero en sí Es la aplicación Que yo usaba Voy a mandarles saludos A Danita Marín Saludos 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 Hasta Aguascalientes Muchas gracias Por vernos Chavalona Vanessa Cortés Dijo que Cómo hace Para Para tener una doctora Para que le viste Un embarazo Mes tras mes Tiene cinco meses Y no ha ido Oh my god Chavalona No manches Tienes que irte al doctor Tienes que irte al doctor Vete a la clínica Diles que estás embarazada Y ya de ahí te van a poner Una 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 Este doctora Por favor chavalones Tenga mucho cuidado con eso Estás hablando de un bebé Por favor Tenga mucho mucho cuidado Ve a tu doctor Porque tienen que hacer tu tazonido Tienen que checar que tu bebé esté bien Cuídate mucho Y te deseo la suerte De las mejores Así que Por favor Hay que ser un poquito más responsable en eso Y pues saludos para ti Y te deseo lo mejor Así que saludos para ti chavalona Y ahí están los saludos de hoy chavalones Ya me voy a despedir Ya me voy a retirar Por el día de hoy Porque si no me tengo que meter a bañar Ya edité el vlog Y ahorita lo voy a empezar a exportar Al otro programa Y pues si tengo otras cosas que hacer Pero pues bueno Ya que acabo el vlog Y ya así No me estoy preocupando de que Porque luego se me olvida Que si edité Acaba el vlog Que si no lo acabé Y así que pues bueno Ahorita que le dicen Estar tranquilita Voy a aprovechar Y pues nos vamos al cuarto Así que Que pasen buenas noches chavalones Que ahorita Me entro chicle No me gusta a mi Por estar traído chicle Porque siento raro Pero bueno chavones Que pasen buenas noches Que ahorita me las bendiga Que sueñen con los angelitos Y primeramente Nos vemos mañana Cuídense mucho Y hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Chavalones Oh my gosh Tania Que pues Que está sentada Siguiente pues Yeah Muchito Hasta mañana Chavalones Bye 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 bye